TSE Informa, el sitio oficial de las noticias generadas desde el Tribunal Supremo Electoral. ¡Bienvenidos! ¿Cuál es el mayor reto que usted enfrentó al participar en la campaña electoral? Convencer a mis mismas compañeras mujeres y convencer a los hombres de Mazahua que yo lo iba a poder hacer. Cuando empezamos en la campaña, yo recuerdo que miren eso de que le tiran orines a uno, palanganadas de orines, eso es tan real como que algunos le aplauden. Es tan real que alguna señora enamorada, enamorada en el sentido de que apasionada por la otra campaña o por el otro equipo, yo recuerdo que me siguió hasta con un machete. O sea, yo corría y yo seguía. Gente que me decía, mire, por usted no voy a votar. Yo le decía a mis compañeros de la campaña, por favor no maltratemos, por favor no ofendamos, sigamos sonriendo para adelante. Todos somos seres humanos y nos lastima que nos digan que no nos van a apoyar. Pero ahí es donde el que tiene liderazgo tiene que ser capaz de caminar a la otra puerta, tocarla con alegría, sonreír y decir, bueno, yo soy capaz de conquistar el siguiente voto y de conquistarlo. Y no pensar nunca que vamos a perder. Siempre tenemos que pensar en positivo. Si hay una mujer que quiere un cargo público y desde que se ingresa dice, yo no lo voy a lograr, por favor, retírese. Porque su pensamiento debe ser, yo voy a lograrlo, yo vine aquí a ganar, no me voy a retirar hasta conquistar mi sueño, lo voy a ganar. No es fácil, pero tenemos que pensar que lo alcanzamos y cuando lo logramos se siente una satisfacción muy bonita. Tribunal Supremo Electoral. Garantía de la voluntad popular.